veamos ahora que hay acá mamá está pescando y yo estoy acá filmando el tren espectacular me va todo a la red se va y viene se va a estar ya en la punta y viene otra vez 10 días 10 días y y y y Gracias por ver el video.